La élite demócrata se vuelca con Hillary Clinton, empezando por el presidente Barack Obama, que ayer dio un mitin en Carolina del Norte, en Greensboro. También el ex vicepresidente estadounidense y premio Nobel de la Paz, Al Gore, hace campaña en favor de Clinton a un mes de las elecciones. Obama lanzaba esta crítica a Donald Trump. Podéis rechazar una visión oscura y pesimista de nuestro país, en la que nos ponemos unos en contra de los otros y damos la espalda a nuestro papel de líderes mundiales. Podéis rechazar el miedo, el resentimiento, las acusaciones y el odio, y elegir la América que todos conocemos. Una América llena de coraje, optimismo, generosidad e ingenuidad. En el momento de su intervención, Obama dijo que no tiene sentido que muchos republicanos condenen los comentarios sexistas de Trump, pero le sigan apoyando. Entonces, un grupo de personas irrumpió a gritos denunciando que Hillary Clinton protegió a Bill Clinton, el violador. No, 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 ok.